El cantante Ed Sheeran viajó a la capital ucraniana, Kiev, poco antes de que las fuerzas rusas dirigidas por Vladimir Putin iniciaran su indignante invasión del país. El objetivo de su estancia no era otro que el de grabar el videoclip de su tema Two Step, una canción que ahora servirá para financiar parte de la ayuda humanitaria que recibirán los ciudadanos ucranianos. El astro del pop ha anunciado que todos los ingresos que genere tanto el sencillo como su videoclip irán destinados a la población civil y a las iniciativas humanitarias que han puesto en marcha para asistir a los más necesitados e incluso a los refugiados que han logrado escapar del infierno desatado por el Kremlin. El artista recuerda su estancia del pasado febrero en Kiev con mucho cariño, sobre todo por la calurosa bienvenida que le brindaron los residentes de la capital ucraniana y por la simpatía y profesionalidad de todo el equipo técnico que trabajó a su lado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!